del curso de intervenciones del plan estratégico de la PAC. Espero que la sesión de ayer, pues, de vuestro agrado, que aprendieseis, que os sirviesen las ponencias, la resolución de dudas y demás. Sé que hubo bastantes preguntas que ya estamos recopilando, que no se pudieron dar respuesta por temas de tiempo, pero, como les digo, ya estamos haciendo esa recopilación para tenerlas en cuenta en la actualización de los documentos que estamos desarrollando, notas aclaratorias, documentos de preguntas y respuestas y demás. He visto que hay gente que no me ve, pero en general sí. Prueben a actualizar esta página web utilizando el F5, porque esto ya ocurrió ayer y el problema de la conexión de determinadas personas. Creo que la conexión de la plataforma funciona correctamente. Bien, como iba diciendo, esta mañana hemos subido las presentaciones del día de hoy. También disponen de las presentaciones de la sesión de ayer. Y también a lo largo de esta mañana vamos a ir subiendo las grabaciones de la sesión de ayer. Además, les voy a facilitar un enlace que ya hemos enviado a través de e-mails, pero para que lo tengan disponible, de una nota aclaratoria de los ecoregímenes, que, como saben, se va a tratar el tema de los ecoregímenes, y sabemos que este tema suscita bastante interés, el día de mañana. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que lo puedan revisar, si pueden, antes de la sesión de mañana. Bueno, pues, dicho esto, espero que la sesión de hoy, ya saben que consisten en las distintas ayudas acopladas y otras intervenciones sectoriales. Y, bueno, voy a ir dando paso, como en el día de ayer, a las distintas ponentes para que realicen sus presentaciones y después de cada presentación se hará un turno de preguntas. ¿Vale? Bueno, pues, sin más dilación, voy a dar paso a María Angélica Mateo Muñoz, que es jefa de área en la subdirección de frutas, hortalizas y vitivinicultura de aquí del Ministerio. No sé si estás por ahí, Angélica. Aquí. ¿Me veis? ¿Ya sé? Te oímos, pero no te vemos. ¿No me veis? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Mira, es que esto siempre, ya sabéis, que la tecnología siempre nos juega alguna pasada. Buenos días y muchas gracias, Raquel, por la presentación. Nada, ya ves. Entonces, ¿comiendo a compartir? Sí, sí, cuando tú quieras empieza tu presentación. Vale, pues vamos a ver si... Muchas gracias a ti, Raquel. Vamos a ver si funciona ahora todo bien. Entonces... ¿Me tenéis que decir? A ver si... Sí, ahora se ve la presentación. Sí, parece por hecho que ha habido un momento en el que no se te veía, pero ahora están diciendo que sí, que no hay ningún problema. Sí. Vale, perfecto. Ay, a mí me dice como que no se me cargó. Pero vosotros si lo estáis viendo... Yo sí la veo, pero si intentas pasar las diapositivas adelante y ves que no puedes, te las voy pasando yo, ¿vale? Porque esto lo pasó con una ponente el día de ayer. Vale, pues entonces yo voy pasándolo y vemos a ver... Bueno, como ha dicho Raquel, yo soy jefa diaria en frutas y hortalizas, ¿vale? Y lo que vamos a ver ahora en esta media horita primera es las ayudas asociadas a los sectores de frutas y hortalizas, ¿vale? Que en nuestro caso son de uva pasa, tomate a transformación y frutos secos. Además, tenemos una nueva ayuda, como es la uva pasa, una continuista, como es el tomate, y una de frutos secos que se ha rediseñado, ¿vale? Perfecto, voy a ver si paso a la siguiente. Pues Raquel, si veis que no pasa, me lo decís. Se ha pasado, se ha pasado. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí lo que os he puesto primero es la cuestión de la base normativa, para que la tengáis, es decir, las ayudas se basan en el reglamento 2021-2115, ¿vale? Que es donde se fija todo el plan estratégico, y entonces en el considerando 66 es donde habilita a los estados miembros a que puedan desarrollar este tipo de ayudas, ¿vale? Para que, bueno, pues para determinados sectores que se determine que tienen algún problema de competitividad o de sostenibilidad o que tienen que mejorar su calidad, ¿vale? Entonces, todo eso, claro, implica que para cada sector de estos que hemos elegido, lo dirán los compañeros también del resto del que lo veréis esta mañana, pues claro, tenemos que demostrar que realmente son sectores que suponen una, o sea, que tienen una importancia suficiente y sobre todo que tienen unos problemas y unas dificultades que por sí mismos, pues hoy por hoy no son capaces de resolver y necesitan un apoyo, ¿vale? Que mejore su estructura y su competitividad. Vale, y luego además siempre hay que tener en cuenta que estas ayudas no pueden distorsionar tampoco el mercado interior, ¿vale? No podemos, oye, lo de los mensajes es una cosa, están saliendo todo el rato. Así que si me despisto, perdonadme. El tema es que efectivamente tenemos que demostrar también que no afectamos al mercado interior porque es importante que se mantenga el equilibrio, ¿vale? Luego, siguiendo un poco con la parte de normativa, pues los artículos en los que se sitúan los pagos directos asociados, ¿vale? Es en el artículo 32 al 35 y en ellos se fijan, bueno, las reglas que son como muy generales, ¿vale? Y lo que sí que sé en el ámbito de aplicación menciona tanto el caso de NUPS, frutos de cáscara, ¿vale? Por eso estamos amparados, y el conjunto de frutas y salidas. De ahí que podamos apoyar, pues, a la uva pasa y al tomate de transformación. Vale, ahora vamos a ver ya la uva pasa. Es que yo, ¿sabéis lo que me pasa? Que yo sí que a mí no se me ha cargado el contenido de mi pantalla, entonces lo veo en chiquitito. Entonces, bueno, deciros que la uva pasa es un sector, como os imagináis, que es muy pequeñito, está muy concentrado, ¿vale? Es cierto que la Unión Europea es deficitaria en uva pasa, es decir, somos tremendas, bueno, somos unos grandes importadores de uva pasa, es decir, fijaros, son 290.677 toneladas lo que importamos, ¿vale? Lo que está en el mercado europeo y con un valor de casi 500 millones de euros. Bueno, pues España, que es el segundo productor dentro de la Unión Europea, voy a decir una cosa para que entendáis la magnitud, pues se produce de pasa, como tal, de uva pasa, 500, perdón, de la última media de los últimos 100 años son 300 toneladas, ¿vale? Y somos el segundo país productor, porque el primero de la Unión Europea es Grecia. El gran productor de nuestro entorno es Turquía, ¿vale? Para que lo tengáis un poco, ¿vale? Esas pinceladas es para que lo ubiquéis, ¿no? Entonces, es cierto que pese a ser un productor, como he dicho, pues apenas 500, 500, o sea, 300 toneladas, me lio con lo de la uva fresca y luego pasar la uva pasa, ¿eh? Por eso me equivoco en los números. Pues esas 300, es verdad que somos también un importador muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque efectivamente nuestra demanda es mucho más alta que la oferta que podemos ofrecer a nuestro nivel. Por tanto, es un mercado que tiene potencial, o sea, no estamos hablando de un sector en el que no haya demanda, no, no, es un sector con potencial. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el 99% de nuestra superficie de uva pasa se ubica en una zona muy concreta de España, que es en la Sarquilla Malagueña, que es un terreno, bueno, pues que es donde se ha cultivado tradicionalmente, se cultiva en una zona de mucha pendiente, que se cultiva en las laderas de los montes, ¿vale? De toda esa zona de la Sierra de la Sarquilla. De hecho, es tan específico, tan característico y tan peculiar que, de hecho, la FAO es un SIPAM desde 2017, es decir, es un sistema de patrimonio agrario de importancia mundial, ¿vale? Que ocurre, que claro, tiene riesgo de desaparecer, como luego veremos más adelante. Tenemos además una denominación de origen de pasas de Málaga y es un muy importante vertebrador del territorio, porque es que en esa zona, precisamente, no se puede cultivar nada más por la altura a la que tiene, ¿vale? La altura que tiene y las pendientes que tiene, con lo cual es muy difícil que haya otro tipo de cultivos posibles, con lo cual no tenemos alternativas. Vale, pasamos a la siguiente y aquí lo que vemos es un poco la dimensión ambiental. Este aspecto también para la Comisión siempre ha sido muy importante para que se apoyen sectores, bueno, pues que también supongan, aunque no son medidas, porque, os digo, son medidas para sectores que tienen problemas normalmente de competitividad, sostenibilidad económica, social y ambiental, pero este aspecto siempre es importante en la Comisión remarcarlo. Entonces, el viñedo es un cultivo que, en este caso, se cultiva en secano, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la parte esta de, como si diéramos, de mantenimiento de los recursos hídricos, pues lo tenemos asegurado, además de hecho es un cultivo que aprovecha muy bien cada gota de agua que le cae, porque además son aguas, son precipitaciones escasas y normalmente de manera torrencial, con lo cual hay mucho, o sea, hay un alto riesgo de erosión y desertificación, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que esté este cultivo mantiene el suelo y evita que aumente el desierto, ¿no? Ese es un punto positivo también por el que es importante que se mantenga la actividad en este sector. Luego es un cultivo de uva pasa que también mejora la calidad del suelo, es decir, los cultivos en secano, en general, mejoran la calidad del suelo porque los microorganismos, al no estar con tanta humedad, tienen, como dijéramos, que realmente tienen el metabolismo como más retardado, entonces tienen menores pérdidas de CO2 por la respiración, con lo cual fijan más el carbono al suelo. Y luego, además, como el leñoso es un gran sumidero de carbono, porque, bueno, es una fijación de carbono a largo plazo ya que tiene una vida útil el cultivo mucho más grande que otras. Bueno, una vez visto la importancia, es decir, que realmente es un sector que, como si dijéramos, que como país hay que apostar por él, ¿no? Bueno, pues luego, además, presenta una serie de dificultades que es lo que hace que necesite una ayuda asociada. Bueno, primero por las condiciones de cultivo extremas. Como os he comentado, se cultiva en la zona de elevadas pendientes. Ahí, si veis en la foto, veis que hay un... Eso es un pasero, o sea, eso es donde se seca la pasa, ¿vale? Echan las uvas ahí, se seca. Y veis que aprovecha hasta la propia ladera de la montaña para poder aplicarla, para secarlo, ¿no? Con lo cual, imaginaos ese tipo de pendientes. Lo que hace, efectivamente, la mecanización es prácticamente inviable, ¿vale? Lo que hace, por tanto, que todo tiene que ser a base de mano de obra, que eso eleva muchísimo los costes, y tiene unos bajos rendimientos productivos por dos cuestiones principalmente. Después, una, por la variedad característica del caso de España, que es el agua moscatel, que tiene menores rendimientos que la corinto, la que es sultanina. Y luego, después, por el terreno también. Es decir, es un terreno que realmente, pues, al estar en secar y demás, y en esas condiciones de pendiente, es complicado que tenga unos rendimientos elevados. Vale, ¿qué ocurre? Que el desacloplamiento de las ayudas ha favorecido el abandono del cultivo. Cuando empezamos a estudiar este sector, vimos que se desacopló en 2008, que venía de una ayuda, que era una ayuda de, no sé si recordáis, que era una ayuda a la transformación que estaba vinculada a la producción en el periodo, vamos, antes de 2008. En 2008 se desacopla. Y de los derechos que le dan, a día de hoy, el 33% de ellos, ¿vale?, ya no se dedican a UAPASA. Es decir, han abandonado el cultivo. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues que las zonas donde era viable otro tipo de cultivo, sobre todo en esa zona, os imagina eso, los cultivos tropicales con los que más, con los que más compite, por decirlo de alguna manera, pero claro, el cultivo tropical no puede estar establecido a determinada altura, ¿vale? Con lo cual, eso es lo que limita un poco el hecho del abandono. Entonces, como eran derechos de pago que eran elevados, eran de 1.200 euros por hectárea, pues sí que es cierto que se ha habido mucha fuga hacia otros, con lo cual es una cuestión que también tenemos que parar, porque aunque haya una limitación de, bueno, pues eso, lo que decimos, de altura en el cultivo tropical, también sabemos que está cambiando el tiempo, el clima, perdón, y, bueno, puede haber cambio en la ubicación de los cultivos. Luego, además, tiene un impacto negativo la convergencia de la nueva PAC. Esos 1.200 euros por hectárea que había en 2008 han ido progresivamente con las diferentes reformas, disminuyendo su cuantía, y en este caso también, con la nueva convergencia, también. ¿Por qué? Porque, bueno, perdemos, según estudiamos, era un 13% menos lo que iban a recibir, pero es que el 78% de la gente recibiría un 23% menos. ¿Vale? O sea, que realmente la reducción es importante. Repito, una estructura de costes muy, muy ajustada, porque tiene unos costes elevadísimos, ¿vale?, de producción. Luego, como me he dicho, compite en un mercado, en un mercado que es muy, o sea, que realmente nosotros somos una pequeña parte de un mercado muy grande, ¿vale? Hay mucha presión, presión de la uva basaturca, de la griega, sobre todo de esas dos, que son las que fundamentalmente nos afectan. Y hay un envejecimiento de la población, ¿vale? Según estudiamos en esa zona de la Axarquía, el 32% de la población tiene más de 60 años. Si no le damos a la juventud que este sector sea viable y rentable económicamente y sostenible en el tiempo, pues abandonarán. Y abandonarán en esa zona, además, hay mucha presión por el tema del turismo, está muy cerca la costa del sol y demás, entonces hay que frenarlo porque si no este sector desaparecerá. ¿Cuál va a ser la ayuda? Bueno, pues la ayuda va a ser, pues como veis, es una ayuda que de presupuesto son 660.000 euros, ¿vale? Va a ser dedicado a la superficie que tenemos de la variedad Moscatel, que ya os digo, un 99% está en Andalucía, tenemos unas pequeñas hectáreas en Valencia, que tiene que estar cultivada en secano. Y el mínimo de la entrega tiene que ser del 75%. A ver, en este caso, que ha sido una cuestión que ha hablado, o sea, que dentro de las alegaciones, que no ha habido muchas, ciertamente, pero una de las cuestiones que sí que nos decían era ese porcentaje, ¿no? ¿Por qué se fijaba? Bueno, se fija porque, como sabéis, y si no os lo cuento, la uva Moscatel tiene triple aptitud, es decir, vale para uva fresca, como uva de mesa, vale como para vino, y vale como para uva pasa. De tal manera que esta ayuda lo que intenta es sostener al sector de la uva pasa. ¿Vale? Entonces, tenemos que asegurarnos que los que reciban la ayuda realmente van a producir uva pasa. ¿Por qué? Pues porque lleva también todo un sistema productivo conexo que también es el que hay que preservar. Todo lo que os he contado de los paseros, todo ese tema de la comercialización de la uva pasa, y todo lleva toda una estructura. Por eso es importante no solo conservar la producción, sino todo el proceso. Entonces, por eso se fija. Eso se va a establecer, pues como si habéis visto el real decreto, pues lo que hacemos es fijar que en la solicitud única nos tienen que decir una estimación de la producción y luego en el contrato una estimación de las entregas. Tienen que ser estimaciones por las fechas. Porque como veis, la PAC siempre va a principio de año y en el caso de la uva pues ya sabéis que se recoge a partir de agosto o septiembre. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir con estimaciones, con contratos que habrá que ver si se estructura el sector hacia plurianuales. Esta ayuda también lo que intenta es ayudar a vertebrar el sector. ¿Vale? Es verdad que hay una ADO y es verdad que hay un importante movimiento cooperativo detrás, pero hay parte también que está afuera y que hay que estructurarlo. Porque cuanto más estructurado está el sector, pues mejor en principio funciona y mayor renta reciben los productores. Bueno, pues así termina, bueno, como veis, son 906 hectáreas lo que tenemos registrado de superficie que sería susceptible de ayuda. Y la ayuda sí que es elevada porque efectivamente es un cultivo, como hemos dicho, de unos elevados costes de producción que hay que intentar ayudar a sufragar, ¿no? Intentar que cada vez sea más competitivo. Bueno, y ahora pasaríamos al tomate de transformación. El tomate de transformación es una ayuda continuista, es decir, seguimos apoyando a un sector, ¿por qué? Bueno, pues por su importancia económica, ahí he puesto unas cuantas cifras para que os hagáis una idea de la magnitud. Vamos a ir, si os vais a dar cuenta, vamos a ir de un sector muy chiquitito como es el de la uva a unos sectores cada vez más grandes, ¿no? Bueno, pues este ya tiene 35.000 hectáreas de cultivo, como os he puesto un mapita para que veáis un poco las ciudades principales de cultivo. La zona de Extremadura y de Andalucía más dedicada al tomate concentrado, la zona de Navarra más dedicada al tomate entero pelado, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo veas. También Toledo que también tiene ahí su parte de tomate concentrado. Bueno, pues ahí os he puesto, ya os digo, unas cuantas cifras para que las tengáis. Luego, es un sector de una alta profesionalización, es decir, cuando hicimos los análisis DAFO que están disponibles en la web para el PPAC, en ese sector lo que vimos es que era una alta profesionalización. O sea, el 83% de la renta proviene de ingresos relacionados con la actividad agraria, ¿vale? Nada que ver si vemos luego frutos secos, es todo lo contrario, ¿vale? Luego, hay una gran importancia de la industria conexa. Le pasa un poco lo que a UAPASA, pero aún más significativo porque ya son industrias transformadoras y de procesado y demás, con una envergadura y un movimiento de mano de obra y de servicios conexos y demás, muy importante, ¿vale? Luego, el alto porcentaje de integración en UAPES, es un sector muy integrado, más del 80% de la producción está integrada en UAPES, ¿vale? Sigamos, la dimensión económica y social, seguimos con ella porque lo mismo que antes, es decir, tenemos que ver que es un sector que como estaba hay que apostar por él y hay que apostar con él porque es cierto que tenemos una balanza comercial positiva, ¿vale? Es decir, vendemos más de lo que compramos, pero lo que sí observamos al analizar el comercio exterior de los últimos años es que nuestra cuota en el mercado europeo ha ido bajando, ¿vale? Mientras que, o sea, la cuota, perdón, la cuota en volumen la hemos ido manteniendo, disculpadme, pero los valores unitarios han ido bajando. Es decir, vendemos el mismo volumen pero a costa de bajar el valor y eso al fin y al cabo repercute en que al final la gente produce por menos dinero y al final el cultivo deja de ser rentado. Luego, es un sector interesante para apostar por él porque la Unión Europea tiene una demanda creciente de estos productos y ojo, lo sabemos porque además cada vez aumentan más las importaciones de terceros países, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que mucho de lo que se maneja en este sector es tomate concentrado que es casi una commodity, es decir, no tiene diferenciación con lo cual puedes competir en igualdad por decirlo de alguna manera con China. Claro, en igualdad quiere decir en el mismo mercado porque en igualdad de condiciones no es. Entonces, claro, eso también va mermando la competitividad de nuestro sector. Luego, en cuanto a la dimensión ambiental, pues lo que queríamos destacar cuando le presentamos el documento a la comisión de este aspecto es que este sector, el del tomate, es muy innovador y pionero en realmente una gran eficiencia tanto en el riego como en la aplicación de nutrientes. Prácticamente todo está con riegos y con sistemas economizadores de agua que además la fertirrigación con todo muy controlado, con los nutrientes muy controlados, es decir, es un sector que va muy avanzado, lleva muy avanzado estas cuestiones, ¿vale? Pero, claro, tiene dificultades. ¿Qué dificultades tiene? Pues como hemos dicho, la elevada disposición a los mercados porque es prácticamente una commodity con lo cual no hay diferenciación de producto y competimos en el mismo mercado con países que tienen una estructura de costes totalmente diferente porque tiene una estructura productiva completamente diferente. Perdemos competitividad, lo hemos visto, año tras año perdemos nuestro valor de exportación, nuestros precios van, bueno, los precios en España van variando también por otra serie de factores, pero vamos, sí que perdemos competitividad porque en el momento que los costes suben, los precios suben, pero claro, en el mercado exterior tenemos más problemas. Y luego, hay un estancamiento a la productividad, o sea, no ha habido una mejora de los rendimientos en los últimos años y eso empieza también ya, puede ser preocupante porque no crecemos, ¿vale? No podemos crecer más. También se observa que con el nuevo sistema de convergencia hay una disminución de fondos, ¿vale? Que eso es lo que se va a compensar aumentando el presupuesto. Y hay un riesgo de abandono, y no hay un riesgo de abandono que se comprobó, es decir, en España el tomate de transformación también venía de una ayuda acoplada que en 2008 se desacopla y eso lo que tuvo un efecto fue una reducción drástica de la superficie, tan drástica que en la revisión de las ayudas acopladas de 2014 se metió de nuevo porque veíamos que se desaparecía el sector. ¿Por qué? Pues que claro, compite como si dijéramos los sectores o los cultivos a los que se refugia el que abandona el tomate pues son cultivos con unos costes muchísimo más bajos, ¿vale? Como es el maíz, por ejemplo. Entonces, claro, tú dejas un cultivo, cambias el tomate por el maíz, pero claro, toda la industria conexa ya no tiene sumillistro. ¿Vale? para la zona sobre todo que es una zona que está muy focalizada en este tipo de cultivo. ¿Qué se ha hecho con la transformación? Bueno, pues lo que se ha hecho es aumentar el presupuesto porque realmente perdía con la convergencia y ya os decimos, tiene una estructura de costes tan ajustada y donde la competencia con otros cultivos es determinante que claro, si bajábamos pues efectivamente se nos iba el cultivo. ¿Qué tenía que teníamos perdonadme, sabes lo que pasa es que la veo tan pequeña que no soy capaz de deciros bien bien los requisitos y no quiero equivocarme. Tiene que estar que sea una producción que va destinada a la transformación ¿Vale? Para ello que va a haber un contrato o un compromiso de entrega. Esto ya se hace, ¿Vale? Esto no es nada nuevo para el sector porque ya lo viene haciendo. La realización de siembra mínima también lo viene haciendo. Los periodos de entrega son los mismos. Lo que sea introducido a nuevo que tiene que cumplir con los requisitos de gestión sostenible de insumos según establezca la normativa nacional en su nutrición sostenible de suelos cuando vaya saliendo. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente no es exactamente como una condicionalidad porque cuando no se cumple condicionalidad te disminuye en la ayuda directa pero en un porcentaje. Pero en este caso no. Es que en este caso si no se cumple pues entonces no se tendría derecho a la ayuda. ¿Vale? Es como un poquito más fuerte. Aunque ya os digo dentro de lo que nosotros conocemos del sector hemos analizado y demás creemos que es un sector que está muy preparado para enfrentarse a este reto porque ya os digo está muy avanzado en cuestiones de gestión de agua y de fertilizantes. Bueno, pues ahí estaría el tomate y ahora llegamos al de frutos secos. En frutos secos ¿qué hemos hecho? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido un nuevo diseño. El sector ya venía recibiendo una ayuda que la ayuda antigua era si lo queréis era el almendro en secano al algarrobo en secano y al avellano en secano y regadío. Vale, como sabéis pues el sector de frutos secos tiene un valor económico pues ya veis de 500 millones de euros supone pues eso 850.000 hectáreas solo la almendra 750.000 casi y es un sector que está en crecimiento con lo cual claro no es un sector que per se los frutos secos estarían amparados por una ayuda asociada porque en principio no cumpliría el perfil de ese considerando pero ¿qué ocurre? Que realmente dentro del sector de frutos secos hay muchas realidades y hay muchos modelos productivos muchos modelos productivos muy diferentes desde el almendra en regadío en intensivo los secanos frescos los secanos más rabiosos el cultivo en pendiente los aterrazados los ecológicos es decir es que hay muchísimas muchísimas realidades entonces analizándolo pues vimos que había a lo mejor un modelo pues que a lo mejor sí que tenía un importante riesgo de abandono y además su abandono tendría consecuencias importantes para para nuestro para nuestro conjunto de la agricultura aquí como digo pongo unas cifras de bueno pues un poco lo que representamos ¿vale? para que lo veáis en el caso del modelo productivo que hablamos pues efectivamente vimos que aunque el almendro crece como lo sabéis porque además miraréis los estudios de análisis de realidad productiva que publicamos que son muy buenos pues bueno veréis que el almendro también tiene eso no se ve en el análisis porque es de las plantaciones que están actualmente pero hay un porcentaje que se va abandonando en el caso del avellano va cayendo la superficie cultiva y sí que sí y en el caso del algarrobo hay una cierta estabilidad ¿vale? pero no más entonces bueno con esta ayuda lo que intentamos es focalizar el esfuerzo vamos a tener el mismo presupuesto como veremos pero lo focalizamos hacia este modelo pues de secano de secano ¿vale? porque el regadío pues entendemos que tiene más posibilidades es más competitivo de hecho entendemos que el 38% de la superficie susceptible va a poder percibir la ayuda ¿vale? el cultivo en secano le pasa un poco lo que igual que a la UBA pasa ¿vale? pues tiene una serie de ventajas que en este caso además es parte de la justificación de este modelo que es el hecho de que esté en áreas con elevado riesgo de desertificación de erosión para disminuir el riesgo de erosión y desertificación lo mismo que he comentado para UBA pasa nos vale para el tema de los frutos secos en cuanto a su contribución a la mejora del suelo o como sumiderio de carbono si vemos ¿por qué es este modelo concretamente? bueno pues hay una baja especialización dentro del conjunto del sector pero más en este tipo de modelos que no son suficientemente competitivos porque tiene una estructura de costes mucho más alta que el hecho de que los cultivos sean en llano incluso en aterrazados que era también otra de las cuestiones que en esta ayuda siempre ha salido y los aterrazados hombre el trabajar en aterrazado precisamente te permite trabajar en llano dentro de unas pendientes en el caso de cultivo en pendiente como es el que se va por el que se apuesta en este caso tienes que trabajar en la pendiente y eso supone unos costes mucho más altos ¿vale? luego después el nivel de ayuda es bajo se ha comparado con otros sectores es uno de los más bajitos tiene una fuerte competencia en los mercados internacionales nuestra almendra compite en un mismo mercado que la almendra americana que no tiene nada que ver en rendimientos con la nuestra hay un riesgo de abandono ¿cierto? es decir se ve en las estadísticas que pese a que en las cifras globales vayamos creciendo hay también un abandono que siga aumentando en el caso del almendro en la SIRC se ve y luego el tema de la insularidad es importante reconocer las peculiaridades que tiene Baleares ¿vale? ¿por qué? bueno pues porque tiene una estructura de costes pero no solo de producción sino de comercialización y de transformación pues muy superior al de la península y por eso tiene una ayuda como si dijéramos más alta que la de la península y ahora ya viendo la ayuda que como os digo es el mismo presupuesto que ya había entonces ¿vale? en ella lo que veis es que se va a ser para la superficie bueno 13,3 millones será para la España peninsular y 700.000 para Baleares veis que tiene que ser superficie cultivar en secano ya nos vamos a ayudar al regadío ¿vale? y va a ser lo que más ha llamado la atención este diseño ha sido el tema de que tiene que ser una pendiente superior al 10% ¿vale? en el recinto y si la subpendiente es inferior tiene que estar en una comarca de las definidas en el Real Decreto que son las que tienen la pluviometría media anual en los últimos 10 años inferior a 300.000 ¿vale? esto o sea sobre la base de lo que nos ha informado EMET y sobre esa base es la que se han metido esas comarcas ¿vale? porque luego ha habido alegaciones sobre ¿por qué no ha entrado? si no estaba ahí registrado no la podemos meter ¿vale? pues tenemos que tener como si dijéramos la misma foto para todos no podemos hacer excepciones luego la densidad mínima que ya estaba y el tema de las superficies mínimas que también están en el caso de la UBA PASA que no lo he comentado pero también las tienes por una cuestión de economía de la gestión no podemos gestionar tampoco ayudas mucho más pequeñas y bueno pues ahí tenéis los importes como veis cambian sustancialmente respecto a lo que se viene recibiendo actualmente y la superficie también pasada digamos de unas 400.000 hectáreas que se apoyaba con el sistema anterior pues a los 114.000 pero con una ayuda sensiblemente superior y por mi parte ya está entonces